Y como ya anuncié antes de la pausa, tenemos pues un invitado muy especial, la mayor autoridad de Lima Metropolitana al alcalde. Hoy ha habido una noticia que ha arremesido los círculos que entienden las cosas que pasan y los problemas por los que pasa en Lima, que ha sido el conocer por el portal Encerrona un laudo arbitral de la Cámara Internacional de Arbitraje de París, el CIAP, que es adverso a la Municipalidad de Lima. Fue una gestión anterior, la del alcalde Jorge Muñoz, la que interpuso este arbitraje y que desafortunadamente ha sido un revés porque el arbitraje le da la razón. Esto no es Ruta de Lima, sino el otro consorcio que maneja otras vías rápidas en la periferia de Lima, se llama Lima Expressa, está liderado por una empresa que se llama Vinci Highways y que, bueno, le da la razón, la Municipalidad tendría que pagar como unos 30 millones de dólares y dice además que no ha podido probar que haya corrupción en el contrato de base. Pero sobre esto y otros temas que nos importan a todos los peruanos y especialmente a los limeños, vamos a hablar con el alcalde. Gracias por acompañarnos. Hola, Fernando. Pero mira, de arrancancante digo una cosa. A ver, de arrancancante. De arrancancante digo que es mentira. Este contrato es OAS, es corrupto. Es la señora Villarán, ¿no? Creo que es tu amiga. No, no, no es mi amiga de la señora Villarán. OAS, corrupto. Creo que Piñeiro o algo así. La conozco como a sus sucesores. Bueno, claro, bueno. Pero mira, esto nace después de un contrato corrupto con COIMA. Hay que informar bien a la gente, sobre todo la gente joven, que sepa. La cerrona, por ejemplo, no menciona nada de esto, ¿no? No, no, no dice. Ha colocado el... He escuchado esto, he escuchado el programa de hoy. Ha colocado el lado arbitral, por eso lo conoce. No, pero no va, como un periodista decente como eres tú, no va al origen. OAS, debería decir, esto se origina de una COIMA recibida por 13 millones de dólares de la señora Villarán, que está en la playa, ¿no? Está procesada por corrupción, por dicho, de ella misma y por su vinculación con dos empresas corruptas, sentenciadas aquí en el Perú y en el mundo. Una llamada Odebrecht, brasileña, corrupta en Perú y en muchas partes del mundo. Y OAS, que es la que estamos hablando. OAS, que es el caso de Lima Express. Pero que son dos casos espejos, ¿ya? El contrato de la señora Villarán. Porque eso, bueno, contrato, por decirte una palabra, ¿no? No, el papel que firmó... Bueno, no fue un contrato. Pero es que cuando hay una COIMA, eso ya deja de ser contrato. Ya es un papel cualquiera. Pero justamente... Pero este contrato tiene... Pero para terminar lo que has mencionado, si has empezado con una mentira, tengo que aclararla. No, he dado la noticia. No, pero incompleta. Lo que dice... Pero es incompleta, porque esto se origina de un contrato con COIMA de la señora Villarán y OAS, una empresa brasileña, que tiene el señor Leo Piñeiro como criminal sentenciado y en cárcel, ¿no? Entonces, de esto estamos hablando. Y ese contrato corrupto ha venido a una empresa francesa después, ¿no? Y lo ha comprado, sabiendo que el señor Piñeiro, al igual que en el caso de Odebrecht, estaba preso y sentenciado. Entonces, esos temas estamos todavía en discusión. Pero te adelanto algo. Mira, pero déjame terminar un ratito. Tú has empezado con una frase bien fuerte. Yo tengo que reposar igualmente fuerte. De esos 30 millones de dólares, la Muni Lima no va a pagarle nada a ningún delincuente. Ni a OAS, ni a Odebrecht, ni a los cómplices. ¿Y qué va a hacer la Muni Lima frente a él? Tenemos una estrategia. ¿Ya tiene una estrategia? Claro que sí. Pero la más importante de todas es, como en Perú, ¿no? Tenemos fiscales que, por ejemplo, a la señora Villarán, por estos casos de corrupción, tanto a ese como a Odebrecht, la dejan libre en su casa de playa durante 7 años. Y tenemos para largo. Ese juicio está demorando demasiado. Claro, la señora Villarán, pues, que... Hay que exigirle al Poder Judicial y a los fiscales. Es imposible exigirle porque tiene la protección de su amigo Gorriti. Gorriti, fundador de IDL, es su cómplice. El señor Gorriti, que tiene una influencia muy grande y, en mi opinión, tiene más fuerza que el presidente del Perú. ¿Usted cree eso del fiscal Juan Carlos Villena y el cuerpo... Mira, en general, no personalizo, pero el señor Gorriti tiene una influencia tan grande como ya lo vimos en el programa anterior, ¿no? Que es capaz de gritar al fiscal de la nación, parar una diligencia fiscal y hacer lo que le da la gana. Entonces, claro que sí tiene poder y es fundador socio de IDL. La señora Villarán anda a registros públicos, yo sí he ido. La señora Villarán tiene una protección que le hace mucho daño al Perú. ¿Sabe por qué? Porque si la señora estuviera sentenciada, entonces se caen todos estos arbitrajes. A ver, a ver, a ver, estamos en un laudo arbitral. Usted, como alcalde de Lima, en máxima autoridad, dice que no van a pagar. El laudo arbitral... No, pero y forma bonito, pues. Este laudo arbitral, tú acabas de decir que no se ha aprobado la corrupción. ¿Sabes qué te ha optado? Eso dice el laudo arbitral. ¿Qué significa eso para que te entienda la gente? Significa que la señora Villarán no ha sido sentenciada. ¿Por culpa de quién? Aún no ha sido sentenciada. Pero es raro, por decirte lo menos, que siete años la señora Villarán no se haya iniciado ninguna audiencia. Eso todos lo podemos y lo debemos criticar. Pero eso le hace un daño muy grande al Perú. Claro. Porque la Fiscalía, la Procuraduría, el Poder Judicial no pongan en agenda a la señora Villarán. No está, no se ha iniciado... Y es un daño terrible porque el laudo arbitral dice, pues, no hay una corroboración jurídica. O sea, no hay una sentencia. Incluso citan al Fiscal Rafael Vela porque fue testigo en el caso. Dice, el propio Rafael Vela dice que no puede corroborar todo, ¿no? Porque seguro no ha terminado... ¿Rafael Vela dijo eso? Eso dice... ¿Conozco a Rafael Vela? Vamos a... No, no. O sea, este... Rafael Vela es chiclayano porque lo conozco bien. No creo que haya hecho eso. Acá, mire... Rafael Vela... ¿Rafael Vela está acusando a la Villarán? El punto 1263 del laudo arbitral. El tribunal no puede concluir que existe corrupción sobre la base de tales indicios provisorios que no puede corroborar jurídicamente y que el mismo Fiscal Vela admite que no los puede tener por corroborados. Es decir, algún fraseo jurídico que es la lectura que hace el tribunal del arbitraje, ¿no? Pero mala defensa de la municipalidad y mala defensa del Estado peruano. O sea, no, pero vamos a ver. A Rafael Vela, ¿qué lectura tiene de eso, no? Pero vamos a ver. Cuando yo he ido al TC de Perú, al Tribunal Constitucional, como he demandado por las asociaciones de Lima Norte, lo que yo he llevado, como he demandado, allanándome, ¿no? Al pedido justo de derechos humanos de la población vulnerable, es los videos. La señora Villarán, señores magistrados del TC, aquí está lo que dice la señora Villarán. Reconoce que ha reconocido Coima. Sí. Y más, le llevo a otro video más, que está en YouTube. El señor Barata diciendo, yo he coimeado a la Villarán. Entonces, pura evidencia, hechos, 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 ¿no? En el caso S, cuando vayamos al TC, ¿no? Porque vamos a llegar también al TC en ese momento. Esa parte de su estrategia legal con lo que se hace también. Bueno, la estrategia legal tiene varias patas, ¿ya? Pero, para terminar la primera, que me preguntaste, como en Perú se demora tanto la justicia, ¿no? Raramente. Ojalá no sea por corrupción también, ojalá, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es ir a la justicia de Estados Unidos para pedir justicia allá, para que le clave una multa, tanto a Odebrecht, ¿no? A su compinche, que es Brookfield, que es el socio, y como a OAS, también estamos pidiendo una indemnización superior a lo que le pusieron a Odebrecht. No, pero es en una segunda instancia, porque hay una primera instancia que les ha dicho, hay una jueza, Ana Reyes, que les ha dicho que no. Ana Reyes, que no, Ana Reyes es muy rara, la señora Ana Reyes, como jueza de primera instancia. No les ha dado la razón a la municipalidad. Pero no, es que están apelando. Pero es muy raro que adelanta opinión la jueza americana. Muy rara. Es que yo creo que aquí hay un circuito, realmente... Esto es en Washington. Pero, ¿y qué, hermano? La corrupción está en todos lados, no crea que solamente en Perú. Este es en Washington, ahí no llega IDL. No, no, IDL no, pues, no tanto. Algo llegará, una migajita, pero Odebrecht, sí. A ver si llega, y llega muy alto. Está en muchas partes. Para ordenarlo. Y le ha hecho mucho daño al Perú. Frente al laudo arbitral este de la CIA con Lima Expressa, usted tiene una estrategia, pero no va a pagar. No, pero a un delincuente no. Yo tengo un principio, un principio humano. Yo no puedo hablar de un delincuente. Yo no transo con delincuentes, yo no hablo con delincuentes. Entonces, con Rutas de Lima interpusieron una demanda para que se anulen los laudos arbitrales que favorecían al Consorcio de Rutas de Lima, y esa demanda, en primera instancia, una jueza Ana Reyes no les da la razón. Dice que esos... No, es que ya era un laudo, pero es que mira, mira, vamos a ver claro. Si la viera, firma un contrato, recibe coima, y el contrato, dentro del contrato, están todas las claudas arbitrales, son arbitrajes que la Muni Lima va a perder siempre. Ya, te adelanto. Todo lo que esté dentro de ese contrato, está hecho para perder. Así lo han redactado los abogados de Odebrecht. Y los árbitros van a decir, no, mientras no haya una sentencia, no le vamos a hablar de eso. Claro, y acá la estrategia... No podemos decir que haya corrupción. Y la estrategia legal local es que la viarán, está en la playa, y no haya sentencia. Pero igual han apelado en Estados Unidos. Ya, pero quiero hacerle una pregunta que va, para entendernos bien, que va más allá de Odres, de OAS, de Rutas de Lima, de Lima Expresa. ¿Usted está de acuerdo con que, para financiar obras viales rápidas, periurbanas, el modelo de peajes sirve? Mira, mientras no haya coima, ¿ya? Yo considero que las asignativas privadas son viables. Pero si para una... ¿Con peaje? ¿Privada o estatal? Pero vamos a poner un ejemplo bien concreto, ¿ya? Hace dos semanas, te habrás enterado, que vino, que ha venido ya hace buen tiempo, pero se ha aprobado, con este gobierno, una iniciativa privada de un grupo español muy grande, en cuanto tiene a SACIR, que es una empresa muy grande española, tiene otra empresa que es ACCIONA, que es grande también, está listada en bolsa, y otra que es Ferrovial. Son tres, es un consorcio, ¿no? que plantea más de 3 mil millones de dólares, ¿ya? Para hacer túneles, hay una obra cara... El anillo periférico vial, de ese me está hablando. Sí, pero quiero explicarlo. Son túneles que cruzan los cerros, que encajonan a San Juan de Urigancho, y cruzan San Juan de Urigancho con una autopista. Es una inversión grande, son 3 mil millones de dólares... Y se va a financiar con peaje. Con peaje, exactamente, pero eso es plata, es cash. Hacemos una... A diferencia de Odebrecht, que la señora Villarán le entregó contra nada, contra cero, contra cero inversión, le entregó los peajes de Lima. Hacemos una... Iba a decir, hacemos un peaje. Hacemos una pausa. Hacemos una pausa y volvemos. Bueno, hay peajes limpios en Perú, ¿ah? Hacemos una pausa y seguimos hablando. Hay más de 190 peajes limpios. Rafael López Eleaga, alcalde. Estábamos hablando de esta mega obra que recién se va a licitar, estará lista para el 2034, ¿no? ¿Cuál de todas? El anillo periférico vial. No, ya fue, ya fue... Ya fue licitado. Fue adjudicada. Ya fue adjudicada y, según he leído por ahí, en el 2034 estaría lista. O sea, el ritmo peruano. No entiendo por qué tanto, pero bueno. Sí, pues el ritmo peruano, el ritmo peruano. Ya, eso se va a financiar con peaje. O sea, usted cree que el peaje es una forma de financiar, siempre cuando hay un puerto, que no haya corrupción, que no haya coima, que no haya dedo, que no tenga adentas, y no se perjudique a población vulnerable y haya ruta alterna. Y también está de acuerdo con que se usen nuevas tecnologías donde no tengamos que pasar por una caseta e interrumpir el tráfico, o si no haya una lectura tecnológica de tarjetas que uno tenga. Como funciona el mundo. Y ahí donde, según el tramo que vaya, paga, pues, ¿no? Exacto, así funciona el mundo. Y te llega un recibo a tu casa a fin de mes. Claro. Entonces, te he usado tantos kilómetros y pago. Y no se arman cuellos de botella en las casetas. Totalmente de acuerdo. Así debería funcionar Lima. No debería haber casetas para empezar. Así tendría que ser. O sea, usted cree que en el futuro así va a ser este Lima y van a haber... Mientras no haya coima, pero los puentes que vamos a hacer, que ojalá pudiéramos tocar el tema, no van a tener peaje. ¿Ya? Entonces, de entrada, te digo, como es una vía interna, metropolitana, ¿no? Con los dineros recaudados por la Muni Lima, con el ahorro que hemos hecho durante todo el año pasado y los próximos que se vienen. Por ejemplo, ahorros en personal fantasma. Creo que te lo conté la vez pasada. Ahorros en cero pago centrales de medios, por decir una palabra educada. Ahorros en consultorías. Ahorros ahora también en basura. En lo que es basura había también una mafia ahí metida. Entonces, en muchos temas, la Muni Lima ha tirado al agua casi 800 millones de soles al año. Entonces, en base a esos ahorros, es que hemos ido al mercado internacional y estamos consiguiendo recursos para hacer... Básicamente, básicamente, ojalá que se entienda, viaductos aéreos. Que son puentes. Perdón, viaductos. Es más que un puente. Es una secuencia de puentes para, por ejemplo, parate un ejemplo. La Guaylas. La Guaylas. La Guaylas en Chorrillos. La Guaylas en Chorrillos. Tú quieres ir un verano por la Guaylas y son dos horas. Es terrible. Es terrible. A la ida y a la vuelta. En invierno también. Exacto. Es terrible. Entonces, ¿cuál es la lógica nuestra? Usar lo que usan en Miami. En Miami tú ves una vía aérea que pasa por encima de la ciudad y te conecta, por ejemplo, el origen de la Costa Verde en Guaylas. Llegas a la curva de Guaylas que debes conocerla bien. Sí, claro. Ahí se bifurca. Que es un óvalo, pero se le llama curva. Le llaman curva. Pero ya nosotros conocemos. La curva y te vas a la derecha y sigues Guaylas. Pero hay dos semáforos más. Esos dos semáforos también tienen puente para salir de ahí rápido. Pero ahí no bastan los bonos. Ahí se necesita más inyección de dinero. Ahí se necesita el gobierno central. No, falso, falso. El gobierno central no me ayuda en nada, hermano. No me da aval. He pedido el aval. Pero estaría mal que ayude, ¿no? Pero, ¿qué hago? Pues, si yo soy fáctico, yo soy empresario. Si no me dan aval, tengo que seguir avanzando. Ya, ahora. Entonces, pero termino. Mira, Guaylas es una cosa, es una vía importantísima para Chorrillos y para todo Lima. Otra vía importante en Lima Sur es la Pista Nueva, que es una vía muy utilizada, muy sobrecargada, que también va a ser aérea para ir Vía El Salvador, Vía María del Triunfo, San Juan de Miraflores, aéreo, ¿no? Otra vía congestionada, y lo hago rapidito. Es la Nicolás de Ayón, la carretera central. También tiene un montón de semáforos que te hacen horrible la vida, te pierdes mucho tiempo. Hay que hacerlo aéreo. Ahora, otro tema importante es San Juan de Origancho, y con esto acabo. San Juan de Origancho tiene la Procesis y la Vice. Ahí necesitamos 13 puentes para evitarnos todos los semáforos, pero haciendo ya a un volado. Ahora, todo esto tiene que ser planificado, no solo financiado, sino planificado. La planificación, ¿esa planificación se va a ajustar en función del anillo periférico vial? Lógicamente, pues es complementario, es complementario a ese anillo periférico vial, pero lo nuestro es más simple, ¿ya? Porque tenemos una tecnología de, para que se entienda tipo, ahora estoy diciendo tipo Lego, para que se entienda, los jóvenes entienden la palabra Lego, ¿no? En nuestra época era mecano, ¿ya? Pero ahora es Lego. Entonces, tipo Lego, ya tienes una estructura prefabricada, ¿ya? Que se instala con grúa. Tienes ya las vigas prehechas y las vas instalando de noche, de esta manera que no, no hay un caos de tráfico brutal. Ahora, dígame, tiene, le han ampliado la posibilidad de emitir bonos hasta cuánto? Mira, la primera emisión, el MEF le había bajado, le había puesto un tope. Eso por culpa de los caviares, ¿ah? Por culpa de los caviares, no, que te lo dije en la pausa, los caviares quieren la destrucción de la gente, quieren, como lo he puesto en mi Twitter, ahora ex, ¿no? He puesto una recopilación de videos de líderes caviares o, peor que eso, ¿no? Este, dictadores de izquierda que dicen, tiene que haber caos, tiene que haber pobreza, tiene que haber hambre, porque si no hay pobres, no hay quien vote por nosotros. Esa es la lógica de esta gente. Y por eso, apenas, 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 atiendo, perdóname este comentario, déjame terminar esto, apenas damos hambre cero, damos comida a las hojitas comunes, me atacan. Apenas ponemos agua a las hojitas, a las zonas altas de Lima, me atacan. Apenas traemos motos, me atacan. Apenas, digo, ya tengo recursos, porque he hecho ahorros importantes en la MUNI Lima, me atacan. Bueno, entonces, aquí le estamos preguntando, pero queremos preguntar. Es toda una caveada de gente que ha estado en la corrupción, en la corrupción de Humala, en la corrupción de Vizcarra, y la de Castillo. O sea, en ese mundo corrupto, es el que me atacan. El MEF de Boluarte, que yo no la veo caviar, le puso un tope, pero luego se lo abrió. Con una restricción que es anticonstitucional, pero yo he tenido que aceptar, de lobo un pelo, dice, ¿no? Pero también ahí, el Consejo Fiscal estaba preocupado. El Consejo Fiscal no, yo le no, me vas a disculpar. El Consejo Fiscal debería renunciar mañana, ¿ya? Que lo disculpe el Consejo Fiscal. No, 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 debería renunciar mañana. Esa gente no puede seguir un día más ahí por lo siguiente. Tú no puedes ser, un miembro del Consejo Fiscal y haber sido, pues, ministro investigado de un gobierno tipo Humala, con el gasoducto del sur. Ministro de Economía. Tema uno. Tema dos. Otro ministro investigado por, este, una irsa, ¿no? Una irsa corrupta. Otro ministro investigado por Talara, por la referencia de Talara, el desmadre de Talara. Entonces, pura gente cuestionada, habiendo tanto economista de sed, académico, que puede tener un rol independiente. Pero quedamos en que va a emitir más bonos hasta por 4.000, 3.000, 3.000. No, no, no. Lo que me ha autorizado, yo sigo la ley, ¿no? Yo sigo la ley, aunque no me guste, ¿no? La primera emisión, dentro del marco legal, totalmente vigente, son 1.200 millones de soles. ¿Para qué? Para demostrarle al mercado que sí somos el primer bono municipal. ¿Cuál es la siguiente armada? La autorización que hemos conseguido es de 1.550 millones de soles. Ya. Hemos ido a la... Eso está en proceso. Hemos ido al Consejo Metropolitano, hemos obtenido la aprobación, hemos ido a Contraloría, hasta obtenemos la autorización de Contraloría y salimos al mercado. Eso es lo que tenemos que hacer. Quiero tocar varios temas que me interesan con usted. Hay uno que quizás sea... Pero invítame otro día también, Fernando. Está bien, perfecto. Contigo, diálogo con la Calde Lima, tenemos mucho que hablar. Pero aprovechemos estos minutos. El Metro de Lima es la obra más importante del futuro de Lima, más importante que los puentes, creo, porque eso es masiva. Millones de personas llegarían rápido a su destino. Pero... Y hay una línea 2 que está demorando. Tenemos una pésima experiencia, ¿no? Tenemos una pésima experiencia con la línea 2. Creo que ya lo hemos hablado también. Sí, 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 pero hay que acabarla, ¿no? Para 5 kilómetros hay que acabarla. Y hay que ponerse de acuerdo en lo que hay que ponerse de acuerdo. Sí, pues, pero vamos a ver. Y ahí no están ni Odebre ni OAS. Sí, pero hay algo similar, en mi opinión. Algo similar. ¿Todos van a ser entonces corruptos? Lamentablemente, yo no digo que sean corruptos, pero hay algo similar, ¿ya? Porque no puede ser que esta línea 2 del Metro le haya clavado a la República del Perú arbitrajes, ¿no? Sabiendo ellos que era, pues, inviable hacer este Metro 2, ¿no? Con el sistema que han planteado. El sistema es obsoleto. Te lo dije la vez pasada. Es obsoleto. Entonces, le cargan al Estado peruano una obligación de entregarle un montón de terrenos liberados. Le cargan todo el pasivo al Estado peruano y ellos esperan. Y si se demora el Estado, le clavan multas, 300 millones de dólares. Viven de los arbitrajes. No hay problema el diseño de los contratos. No, no. El contrato inicial fue mal hecho. Se lo dije a la señora española, ¿no? La señora catalana que dirige este proyecto. Le dije, oiga, este proyecto, esto está mal, la tecnología está mal, señora. Pero tenemos que seguir avanzando. Lamentablemente, con un sistema obsoleto. Pero tenemos que seguir avanzando. No, es que lo que estamos viendo ahora es que el perjuicio para la población y los comercios, ¿no? Que están en la avenida Tacna, ¿no? García Lazo de la Vega, no sea, pues, fatal. Estamos viendo que si van a hacer una intervención, no sea similar, pues, a los siete años, ocho años que se demoraron en Lima Este. Eso es lo que yo tengo que pelear como alcalde. Sí, sí, sí. Para mí lo fácil sería firmar, hermano. Para mí lo fácil sería, no, pero para mí lo fácil sería, ¿sabe qué? Me tapo los ojos y firmo. No, pero yo tengo que defender a la ciudad. Que avance minimizando el costo para los negocios y evitar la gente que está en el camino de las obras. Y le paguen y le compensen a la gente. Y compensación. Compensar a la gente a la cual durante siete años le han reventado la vida y le han quebrado su negocio. último tema, quería conocer su opinión porque hay un liderazgo nacional que está en problemas, que es el de la presidenta Boluarte. Sí. Y eso afecta pues a todas las instituciones, incluyendo, incluyendo a Lima, ¿no? ¿Qué le recomienda usted a la presidenta Boluarte que se demoró tanto en... Lo he dicho en la mañana. Lo he dicho en la mañana. Lo he dicho en la mañana que dije. La señora Boluarte, la versión que da es jurídicamente... De los relojes. Impecable. Esto del préstamo, ¿no? Pero no es creíble, pues. Una enamorada, tú vas y le das a una enamorada, diez o cumpleaños, un reloj, no un role, pero algo, pues, más, más... Tipo Casio, ¿no? Un Casio como este. Es un Casio. Pero lo luce bien. Bueno, depende de quién lo tenga, pues. Ah, caramba. La cosa vale por quién lo tiene, no por lo que te creas que te da a ti. Bueno, la presidenta dijo que para representar bien al Perú necesitaba... No, pero tú no vas a tu enamorada, hermano, y le entregas en el día de su cumpleaños un reloj, ¿no? Y le dices, este es prestado. No, eso no. No es un cuadro. O sea, la chica te la va a tirar por la cabeza. Es antropología básica, ¿no? Es psicología básica. Entonces, yo le he pedido a la señora presidenta por el bien del país ya salgamos de esta vaina, ¿no? Que pida perdón al país, pues, disculpas. Me equivoqué, pues, hermano. Yo también he pedido disculpas varias veces públicamente, en los programas de televisión en los cuales he ido en la primera campaña que hice acá, en Perú. Fui a varios programas al de Mónica Delta a pedir disculpas. Me había sobrepasado algunas palabras. Al de la señorita Oxford también. La señora Oxford también le he pedido disculpas públicamente. Entonces, ¿por qué no pedir disculpas? Estás equivocado. Que pida realmente perdón. Claro. Disculpe. Dijo, fue un error, pero cuando dice fue un error, eso no son disculpas. Error, error es un tema que queda ahí, ¿no? No, esto es un tema... No, es un tema... Para no dar delito. Es un tema... Sí, pero es un tema que le ha causado al Perú un mes de demora. La agenda del Perú no puede ser, pues, algo frívolo. La agenda del Perú tiene que ser seguridad ciudadana, tiene que ser solución del hambre, del agua, ¿no? Solución de crecimiento, reactivación del país para creación de empleo. Esa es la agenda para nosotros. No podemos estar en esta tontera tanto tiempo. Y menos cortina de humo para el señor Gorriti, que hasta ahora no aclara, ¿no? Sus relaciones con el señor, ¿no? Este... Fiscal de la Nación. Es una cortina de humo, ¿no? Que cada semana... Ex-fiscal de la Nación, porque ahora hay otro. Es fiscal... Hay que actualizar. Pablo algo, ¿no? Pablo... No, Juan Carlos Villena. No, pero Pablo Sánchez era, pues, su adú, ¿no? Es la persona con la cual, pues, tenía el teléfono, lo llamaba, le decía, oye, no, tú me obedeces, ¿no? Y al fijar, le decía, tú te vas a tu casa. Ese tipo de... Bueno. Esa es la agenda que también deberíamos revisar, ¿no? Espero que volvamos a contar con su presencia para hablar de otros temas de Lima que son tantos. Hay muchos temas que me gustaría informarle a la gente, pero bueno, siempre caemos en la... ¿no? Pero bueno. Pero contigo hemos hablado tanto, Fernando, tantas veces, que creo que podemos tener un programita de una hora, ¿no? Para... No, acá cubrimos toda la política nacional. Pero vamos a seguir hablando en Lima y espero que contemos con su presencia. Terminamos con nuestra... Cuando quiera. Entonces, cuando me llamas, yo estoy acá. Gracias, alcalde, por habernos acompañado. Terminamos con nuestras cartas de la mesa. ¿Puede, por favor, escoger una carta? La de arriba. A ver. ¿Qué dice? Quizá deba cambiar la manera de entender al amor y a la vida. Caramba. Vale más no tener y siempre añorar tenerlo todo liquida. Ah, es un... Un vino, una cerveza, Pedro Azores Berti, mira. Es la letra de Pedro Azores Berti. Bueno, Pedro, hasta el cielo, un abrazote, pero que es cierto. Que es cierto. Tener todo liquida, o sea, darle todo a un niño, por ejemplo, a un adolescente, que no lo logre por su propio mérito. Lo estás aniquilando, lo estás frustrando para siempre, ¿no? Bueno, y eso aplica para todos, creo. Hay que esforzarse, hay que pelar las cosas y no caer en corrupción. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Estuvimos con el alcalde de Lima, Rafael López Aleaga, que esperamos tenerlo pronto.